Comenzaremos batiendo en un bol los huevos con el azúcar A esta mezcla añadiremos el yogur y el aroma que queramos en este caso la rallidora de limón Volveremos a mezclar El siguiente paso es el añadir la levadura y la harina No es imprescindible pero si lo tamizamos ayudaremos a que el bizcocho quede más esponjoso Volveremos a mezclar bien Y el último paso para terminar la masa del bizcocho es añadir el aceite Ven, tenemos la masa en un molde que tenemos ya cubierto con papel de horno Y hornearemos durante unos 30 a 35 minutos haciendo 80 grados Y así de rico ha quedado nuestro bizcocho de yogur Aquí os dejamos una foto del corte Comenzaremos mezclando en un bol amplio la mantequilla con el que he hecho crema Ahora añadiremos el azúcar Y la rallidora de limón Volveremos a mezclar bien Ahora integraremos los huevos uno a uno Y el siguiente paso será añadir el meridora de limón Mezclar la harina y la levadura química Y por último añadiremos a la mezcla el zumo de limón Y ahora ya pasaremos la masa al molde En este caso vamos a usar una rectangular que mide 24 por 14 Y ya solo queda meterlo al horno a 180 grados durante unos 35 minutos Para esta receta comenzaremos separando las claras de las yemas Ahora en un bol mezclaremos más o menos la mitad del azúcar Lo podemos hacer abajo, no pasa nada Con la rallidora de limón Y removemos bien para que saque todo el aroma Ahora a este bol añadiremos el yogur Las tres yemas El aceite Y el zumo de limón Mezclaremos bien Y añadiremos a esta mezcla la harina Lo mezclaremos todo bien hasta que tenga una textura homogénea Ahora por otro lado en un bol limpio pondremos las claras Y una pizca de sal Y lo que haremos ahora será montar las claras En nuestro caso lo vamos a hacer con unas varillas eléctricas Pero también lo podéis hacer a mano Costará un poquito más pero también montan igualmente Y una vez como veis empieza ya a tener bastante espuma Añadiremos el azúcar poco a poco mientras batimos Como veis tenemos que conseguir un merengue bastante denso, brillante y liso Ahora a ver tenemos el merengue sobre la otra mezcla Y lo mezclaremos con movimientos envolventes Y ahora ya una vez tenemos una mezcla homogénea La verteremos en un molde En este caso es de 18 cm Y lo hemos cubierto por dentro con papel Y ya solo nos queda horner el bizcocho a 180 grados durante unos 40 a 45 minutos Y ya solo nos queda